Música Flama, flama, yo tengo a tu pote en mi cama Cuando no es con ella me llama, le digo que no hagas drama Flama, flama, por ti te dejo en coma Solo guaro ella toma, viaje directo a Roma Saliendo todos los homies del grip, por general solo VIP Me tiro un car, me pone un beef, se pone loca, pide una pic En la mano solo Hennessy, pide grip, pide exasist A todo lo que digo dice que sí Es una mala, no me respeta, me tiro flama, los hallan vegeta En la mano como marioneta, no tenemos sonsa, solo libretas No hay nada que nos comprometa, con nosotros maji, no te metas Estás del top y te rompo la jeta Flama, flama, yo tengo a tu pote en mi cama Cuando no es con ella me llama, le digo que no hagas drama Flama, flama, con todo mi combo en llamas Cuando sola llegue la fama, facturando toda la semana Solo guacha como estamos, prendido en fuego todos mis hermanos Rodeado de plata y de mota a panos Solo guacha como estamos, todo lo que hacemos no es en vano Vamos pa' arriba, ya nunca bajamos Bebo tu cuerpo es el tratador, me lo quiero comer con un tenedor Que rico hueles, me gusta tu olor Lo hacemos en la sala o en el comedor Karen niño, chavo del señor Solo subimos en un elevador Para chingarte soy cuadro de honor Me tira hate de su movido horror Disparo, disparo, muere el general sword Yo que de arriba, tu como el peor Flama, flama, yo tengo a tu pote en mi cama Cuando no es con ella me llama, le digo que no hagas drama Flama, flama, con todo mi combo en llamas Cuando sola llegue la fama, facturando toda la semana Fala la cache Bumpe! Ei! 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 Bumpe Productions! Bumpe Productions!